Reporte de situación COVID-19, viernes 7 de enero de 2022 en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia, en el mundo y la situación del coronavirus en el mundo. Y bueno, la noticia del día de hoy es que se ha confirmado la presencia de la Omicron en Bolivia, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa en La Paz. El día de hoy, 811 confirmados, 185 recuperados, 6 fallecidos. La tasa de recuperación, 90%, ha vuelto a bajar. La tasa de letalidad, 2,5%. Son 13 laboratorios los que han notificado pruebas el día de hoy. Se han realizado un total de 1,300 PCR, 363 han dado positivo, 28% de positividad. De la prueba rápida antigénica, 1,768 se han realizado, 448 han dado positivo, 25% de positividad. Un total de 3,068 pruebas realizadas, 811 han dado positivo, 26% de positividad. En todo el tiempo que va la pandemia, 117,154 confirmados, 535,622 descartados, 105,946 recuperados, 2,881 fallecidos. Bueno, respecto del día de ayer, casi similar cantidad de casos confirmados, uno menos nada más, lastimosamente también 6 fallecidos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en La Paz estos días, pero la positividad, la verdad es que también está por encima del 20% ya. Y la tasa de recuperación, como les comentaba, ha bajado. Y vamos a ver la situación de Santa Cruz. El día de hoy, 5,552 casos confirmados, 3,251 recuperados, 27 fallecidos. Respecto del día de ayer, son 600 casos menos, pero lastimosamente volvemos a tener fallecidos, ¿no? Realmente en Santa Cruz está falleciendo mucha gente en esto, ¿no? Según esto, son 120 fallecidos ya en el 2020, en 2022. Es decir, en 7 días, 7 fallecidos. Vayamos a ver qué es lo que pasa en Cochabamba. 1,360 casos nuevos, 1,785 descartados, 3 fallecidos, recuperados, 137. Laboratorios que han notificado pruebas, 87 pruebas que se han realizado, 3,145. Casos acumulados, 92,294 descartados, acumulados, 462,036 fallecidos. Acumulados, 2,885 recuperados, 80,399. Respecto del día de ayer, son 150 casos más, más o menos. Y seguimos con un número bajo de fallecidos, ¿no? En proporción, digo, casos nuevos y fallecidos. Pero son 13 y vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días. Pero está aumentando peligrosamente la cantidad de casos en Cochabamba. El reporte COVID-19 en Bolivia, número 663 del Ministerio de Salud y Reportes. El día de hoy, 11,190 casos, nuevo récord. Son 188 casos más que el día de ayer. El departamento que más casos reporta, Santa Cruz, con 5,552. Luego estaría Cochabamba, con 1,360. Y Chukisaca, que rompe su récord, ¿no? 1,074. Ha superado la cantidad de casos. Así es que, bueno, vamos a ver también qué es lo que pasa. Está en el top 3 Chukisaca, ¿no? Potosí, 426. El día de ayer tuvo 447. Chukisaca, 1,074. El día de ayer tuvo 806. Beni, 394. El día de ayer tuvo 266. Oruro, 538. El día de ayer tuvo 455. Tarija, 993. El día de ayer tuvo 832. Pando, 42. El día de ayer tuvo 28. En cuanto a recuperados, 3,830 recuperados. El departamento que más recuperados presenta, Santa Cruz, con 3,251. Luego estaría Tarija, 204. La Paz, 185. Ha aumentado tremendamente la cantidad de casos. No el único departamento en el que estarían bajo los casos sería Pando. Donde parecería que ya está pasando la cuarta ola, pero en los demás departamentos la verdad es que empieza a preocupar. Ahí vamos a ver el total de casos hasta el momento. 664.009 casos. Descartados, 2.534.360. El día de hoy se han descartado 12.847. Total recuperados, 543.929. Total de cesos. El día de hoy, 45 fallecidos. Ya suma un total de 19.933 fallecidos. Dentro del tiempo que va la pandemia, más que probable que el día domingo o lunes alcancemos los 20.000 fallecidos en el país. Y los casos de activos, vean, ya estamos por 100.147 casos de activos en estos momentos en el país. La tasa de letalidad de esta cuarta ola es del 0,7%. Ahí vamos a ver el reporte de la vacunación contra el COVID-19. El día de hoy ya tenemos un total de 5.120.034 vacunados con la primera dosis. Con la segunda dosis, 3.782.486. Con la tercera dosis, 634.244. Con la dosis única Janssen, 992.630. Total de dosis aplicadas, 10.529.344. Dosis aplicadas en adolescentes 12 a 17 años, 575.473. De la segunda dosis, 353.958. Dosis aplicadas a niños de 5 a 11 años. Primera dosis, 325.114. La segunda dosis, 42.442. Respecto del día de ayer, son 180.000 vacunadas más con la primera dosis. Con la segunda serían 31.000. Ya estaríamos ahí con 110.000 más o menos. Con la tercera dosis, 11.000. Y con la dosis única Janssen, poquito, unos 14 nada más. Pero ha bajado un poco, ¿no? Son como 120.000 vacunados el día de hoy. Los anteriores días habíamos estado con 140.000, por encima de 140.000. Y vamos a ver, esperemos que continúe la vacunación. Recordemos que en el país somos 12 millones de personas, ¿no? Y apenas 5 millones recién han recibido la primera dosis. En Santa Cruz, es el departamento que más vacunados tiene con todas las dosis. Con la primera, 1.461.703. Con la segunda, 1.079.089. Con la tercera, 161.255. Con la dosis única Janssen, 341.302. Y la que les comentaba, ¿no? Han detectado la variante Omicron en Bolivia. Y esto explicaría un poquito la cantidad de contagiados, ¿no? Esta variante contagia más rápidamente y contagia, pues, a todos. Así es que, a cuidarse. Vayamos a ver el porcentaje de población completamente vacunada de los distintos países. Emiratos Árabes Unidos tiene 91.5%. En Sudamérica, Chile está con 86.4%. Uruguay, 76.8%. Argentina, 72.6%. Ecuador, 70.3%. Brasil, 67.2%. Perú, 64.8%. Estados Unidos, 61.9%. Colombia, 55.8%. El mundo, 49.8%. Paraguay, 40.8%. Venezuela, 40.4%. Y nosotros acabamos de superar el 40%, ¿no? Con 40.1%. Pero seguimos a la cola de Sudamérica. Vayamos a ver qué es lo que pasa en el mundo. Ya son un total de 295.656.100 casos confirmados. Fallecidos, 5.420.552. Casos nuevos por día, 2.386.159 casos nuevos. El día de ayer, los 5 países que tienen la mayor cantidad de casos confirmados. Estados Unidos, 58.487.697. Estados Unidos, que va de 1.000.000 en 1.000.000, ¿no? La India, que está con 35.226.386. Brasil, 22.328.252. Reino Unido, 14.015.065. Y Francia, 10.952.698. Países de Sudamérica que están en el top 10, además de Brasil. Ninguno. Argentina está con 6.025.303. Argentina acaba de pasar la basera de los 6 millones de contagiados. Nosotros estábamos en el puesto 57 el día de ayer y, bueno, evidentemente, acabamos de ascender al puesto 56.641.817. Y seguramente, esperemos no llegar, seguir rebajando, ¿no? No. De lugar. Pero hemos avanzado bastante. Fíjense, hemos llegado bastante lejos de Ecuador. Así que, bueno, solo empezar a tomar recaudos tal como se los tomó. Recuerden, si estás vacunado, igual te puedes contagiar, igual tienes ciertos síntomas y no conviene que te contagies, ¿no? Porque ya está siendo un poco difícil conseguir medicamentos, camas en los hospitales y demás situaciones. El problema es que tal vez no te mueras, pero el gasto en el que vas a incurrir, en medicamentos, en el estrés y todo eso, pues te va a afectar.